¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! Quiero brindar por ese amor que tengo ¡Tu poder! Dos cervezas por tu amor ¡Señala locoyita! Quiero tomar por la traición de su amor ¡Ahora! Dios mío, queda más dignación No vale la pena que siga sufriendo ¡Sufriendo! Ese amor pronto comprenderá ¡Como mi cariño nunca lo encontrará! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Por qué linda! ¡Eres tú, mi querido compañera! ¡De las buenas y a las malas! ¡Siempre a mi lado! ¡¿Qué pasó?! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Lo cantemos, lo cantamos! ¡Sí! Dos cervezas por favor Dos cervecitas Quiero brindar por ese amor que tengo Por ese amor Dos cervezas por tu amor Por él Quiero tomar por la traición de su amor ¡Ahora! Dios mío, queda más dignación No vale la pena que siga sufriendo No vale la pena que siga sufriendo No vale la pena que siga sufriendo ¡Ahora! La gracia, la gracia, la gracia Siempre estarán en mi recuerdo Una vueltacita, vueltita, vueltita Una vueltacita, vueltita, vueltita Una vueltacita, vueltita, mi amor Estudios Fernando Salas Lo máximo en Perú ¡Sí! ¡Ey! ¡Samor! 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 Siempre adelante ¡Evindo un nuevo amanecer Para ti Perú ¡Samor! ¡Perú! Perú Perú Gracias.